Se necesitan medidas para mejorar el rumbo económico del país. Así lo señalan investigadores del Observatorio de Políticas Públicas, tras presentar el informe Situación de País 2022 y Perspectiva 2023, en el que señalan como punto de preocupación la inflación, tasa que cerró en un 7.3% el año anterior, la más alta en 25 años. Aunque se trata de la segunda más baja de Centroamérica, los productos están más caros y en gran medida debido a causas externas. Para el año 2023 se prevé un panorama de mejora, aunque siempre habría inflación, pero sería de 4.1% debido a la baja de precios mundiales. La inflación va a seguir cediendo, incluso el Fondo Monetario dice que va a bajar, pero esto no es algo que baje en 24 horas. Va a ir bajando de 7.4, 7, 7.2, 7.3, etc. Va a ir bajando y a lo mejor a final de año vamos a tener una inflación que podría estar por debajo de 6%, todavía bastante alta, pero va a depender cuánto bajen los precios en los mercados internacionales por todos los productos importados que tenemos y materias primas importadas que tenemos. Los investigadores plantean algunas sugerencias para mejorar la perspectiva económica del año 2023. Desde contener la inflación, potenciar la oferta interna y reducir el déficit comercial son algunas de estas. Si estábamos trayendo más comida a la casa desde afuera, la detenemos inmediatamente. Si comprábamos algunas bebidas alcohólicas, tratamos de reducirlas significativamente. Entonces lo mismo hay que buscar en el sector público los gastos que efectivamente no son tan pero tan necesarios. Siempre son todos necesarios, pero algunos hay que sacrificarlos. De esa manera, justamente como le explicaba, se logran tener recursos a veces para no reducir la inversión pública. Los especialistas consideran que el país necesita generar mejores condiciones para atraer inversión extranjera, así como contener el gasto público para reducir el déficit fiscal, aunque destacaron que en el 2022 la recaudación tributaria aumentó en 643 millones de dólares debido a planes anti-evasión y anti-contrabando implementados por el Ejecutivo. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Néstor Hernández.